apartamento cientos la entrada la sala comedor a mano derecha tenemos la cocina para la nevera el lavadero, el espacio para la lavadora con calentador a paso de gas ahí tenemos el baño principal habitación pequeña segunda habitación habitación principal con baño privado salimos nuevamente y la sala vamos a ver y